Bueno gente estamos con el HCF, estamos en la modalidad de medium, el video de hoy es medio random, ¿por qué? Porque tiré F-Home y yo necesitaba clips, entonces cuando tiré F-Home me estaban cambiando a 3, digo uy bueno vamos a aprovechar Y bueno, bueno en realidad esto me cobré un poquito más tarde porque en realidad si le hice un poco de PvP Le hice un poco de PvP y entonces en un momento me empiezan a, bueno me dice que me estaban cambiando Y cuando me tiré así, lo que me de posición se cae a uno, el men no muere, entonces se queda abajo y yo bajo Cuando bajo a pepearlo, a trapearlo, es más a trapearlo, el men agarra y bueno se caen los dos men Uno cae y murió, ahí lo van a ver en el clip, el men cuando se tira muere y queda el otro Al men que estaba, uno de los men, eran 3, lo trapeé, lo trapeé con un huevito y al otro lo trapeé con un bloque Fue bueno, fue fácil, ahí lo van a ver Luego vi y estaban uno de TR, ellos eran, son subs, querían que le campeen Entonces bueno, no se enojaron por dejar los raids, pero nada, ahí le mando un saludito a ellos Que también querían un saludo, así que nada, espero que les guste el video, denle like, compartan, suscríbanse Y por favor suscríbanse que ya vamos a llegar a los 5k, me queda nada, no sé si me quedan menos de 30 subs O 30 subs, así que nada, nos vemos 3 man, logre tirar uno a la fall trap, voy a dejar abierto, si quiere pasar que pase, yo le doy pvp Y si no paso, lo voy a tener que trapear El men dole mente, ajá, porque el men dole mente Ok, no, no sé si iba a pasar el men, vamos a intentar trapear Uy, ojo que cayeron todos Uy, murió uno, pendejo No, entera, 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 porque son subs, un saludo por ellos O sea, son subs, pero, bueno amigo, como te vas a cagar Ok, a ver Ay, saludos, pedo, boludo, eso, eso es tener suerte, mano Listo, trapeo uno Ahora necesito intentar trapear, no, 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 mierda, después, mierda Ok, ya este, hacemos así, así, para que no se escape Ponemos esto acá Esto, no, uy, no pude Ok, listo, eso es ahí Y listo, lo faremos Ok Bueno, fue medio fácil, porque fue con huevito Y aparte el otro men, eh, me la hizo Más fácil, porque se Se cayó, sí, 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 boludo Prácticamente, así que Nada, uy, tenía un pedazo, ok Voy a tirar un par de cosas acá, por favor Espero que se acarre todo Bien, y agarre todo, bien, bien, bien Ah, no, no, agarre todo Ok, necesito traer al que estaba allá No lo pegué todavía ¿Te pegué? No, no le pegué Uh, si me va, si me va, si me va, si me va, no te vayas Oh, shit Ok El men se va a ir de vuelta a la esquina No, a ver, son 26 segundos Eh, bueno Puede ser que tire el logout Como mucho Así que nada Eh, voy a guardar las botas Las botas Las perlas No, las perlas no agarre nada Ok Y las potas A ver, para Listo Lo trape Lo trape Bien, bien, bien Listo GG Lo trape A ver Era obvio que se iba a quedar en la esquina Por eso aproveché Foto, dice Uy, bueno Sabés del video, compa Igual GG, compa A ver ¿Lo habrás dejado rae, boludo? FGO AMBLOS O AMBLOS Se llama AMBLOX 1DTR Uy, uy Venía campeón 1DTR Uy, tenía extreme Uh A ver, amigo No te voy a borrar las cosas Por favor Pido por favor Que no te borres Tenía extreme No te borres, no te borres Bien, lo agarre No pensé que eras así Eh Era foto, bro Y salieron en el video Voy a poner Para que no se enojen Salieron en el video Gracias Le voy a poner gracias Bueno, no se enojen Ok Eh Tenía sed cheto Uy, estoy respirando mucho el micrófono Sorry Le voy a ir a cambiar Me voy a preparar Hasta las muelas Cheto, cheto Y le vamos a ir a cambiar Lo más probable es que muera Pero bueno El tema es entretenerlos Eh El tema es entretenerlos Ustedes Entonces le vamos a ir a cambiar Yo sé que a ustedes Le va a gustar Que le vaya a cambiar Esta factión Le voy a poner No se No se Desconecten Les Voy a cambiar El tema es que no tengo Bolitas de nieve Así que eso va a ser Un poquito problema Me voy a llenar El S de pociones Porque si me voy a meter A una factión como esa Que son bastante Tengo que estar Preparado Bien Llegamos Pico Yo no sé 5 La graphing Ajá Bolita Me faltarían más bolitas A ver Ok Bolitas No Pero ahí se Extreme y todo eso Ok Acá hay pociones Bueno Voy a agarrar todo Y ya volvemos Ok Estoy en la factión Y El parecer Ya habían quedado Ray Entonces Eso es un punto Favor para mi Porque a lo mejor No tienen muchas cosas Entonces Bueno yo creo que Eso es un poquito más fácil Los men están allá arriba Y yo vivo prácticamente Al lado Así que no sé si Traerme bloques Si me trae bloques Por si las dudas Así que ya volvemos Ok El men Me dijo que ya bajaba Así que No voy a ir por los bloques Aparte voy a tener que gastar Bueno Tuve que tener que sacrificar Un par de pociones Y no es mi idea Este Que más iba a decir Ah que Bolitas No tengo Solamente tengo dos Que bueno Eso lo tenía en el video O sea en el clip anterior Así que nada Tengo ni idea amigo Yo creo que la caga A ver si la caga Me das tres pots No tengo nada de pots A veces como que estoy mirando Uy Que fall trap tan grande Ya Ok Oh lo cambié Lo cambié No me veas que quedó Ray Uff Amigo Casi lo dejo Ray por eso What ¿Te imaginas que lo dejó Ray así? A ver No Le de re man Encima me caigo No Que bajón amigo Que bajón Casi Ok Logré subir El tema es que el men está ahí Yo no me voy a meter Pero Listo Una vez que lo cambiamos Nos tiramos a por él Y le empezamos a pegar Como hay hornos A lo mejor le Y murió Ray 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 ¿Qué onda compa? Uh aquí hay un aldeano Por favor Decime que lo mato Bien lo maté ¿Qué tenía? No tenía nada Eh aquí hay uno ¿Qué onda compa? Listo GG 3 kills ¿A qué tenían? Uh no tenían nada Verdad Bueno Igualmente Ya habían quedado Ray A lo mejor por eso No tenían nada T F F por este Ray Que no tiene nada Por lo menos me saludas Voy a saludar la facta Se lo merecen Un saludo Para Amblox I'm here Y fukitos Y bueno Y joan Y vape member pro Si es que son sub Yo los saludo igual Por si les duda A ver Tengo gente acá abajo Me parece Le voy a intentar hacer pvp A ver ¿Dónde estás? Uh y un archer Un archer amigo ¿Dónde está el archer? Uh se me va por ahí No me caí La acabé La acabé Porque Acá hay gente Y son dos Si fuera uno Le daría pvp Pero son dos Uh me están buscando Encima me están buscando No están acá No están acá El elevador Subir Por si me lo saco Lo saqué No me caí Uh Uh Casi la cago Casi la cago Ok El tema es que Voy a tener que sacrificar Una post Lo que no caería A mi una poción Ahora vale oro What? Two only boost Ah En serio No puedo subir Ok Voy a tirar a FJ Y me voy Así que Nada Año Toma No No